Buenas tardes, mira me encuentro acá, en un caño de candelaria, me acabo de encontrar con este hermoso bebé Dios mío, mira como está deteriorado, mira su cuello, su carita, está totalmente pelado, sucio, mira, le voy a salvarme a mí, mira, Dios mío, ¿por qué hay gente tan inhumana, Señor? Mira, acá donde no puedo encontrar mi agua, limpiar mi alimento, mi comida, ni nada, mira, entonces voy a hacer el rescate de una vez, mira, voy a decirle que Dios mío, por eso, que ya está desesperado, me acabo de encontrar mi agua, mira, como está el perrito, entonces ha deteriorado su bebé, pero está desesperado, para un poco más de un poco más de un poco más, de un poco más de un poco más de un que tiene su parte de atrás, de su fielesita está muy mal, mira, está lleno de tubulas, mira sus espíritas que tiene, irritados, sus peñitos, entonces yo no sé la veterinaria estoy acá, voy a rescatar, tratando aquí con, después se pone un poquito, toma, 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 toca así con sentirla para que, para que se me vaya a deshidratar por ahí, entonces se viene a menos de siempre, para que se me vaya a mover, ya se le aplicó Ixel también, toma, 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 y 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